Hola, yo me llamo Estefanía y estoy estudiando Psicología aquí en Alaguna en mi primer año, aunque no primer año universitario, porque el año pasado empecé en Biología y después me cambié a Fisioterapia. Bueno, un año un poco lío. Y bueno, como me quité de Fisioterapia y empecé a recorrerme el país y me encanté. Y yo soy una chica muy aventurera que le encantan las cosas curiosas, cosas curiosas no, cosas innovadoras, tan curiosidad y me pongo a explorar por ahí. Y por eso creo que este proyecto es afín a mí. Pero me da un poco de vergüenza haber estado en Italia y conocerme más en los lugares de ese país que de mi propia isla, que solo me sea camino de Gran Canaria, que es de donde yo soy. Entonces por eso quiero no sé, siempre estoy en grupo, ahora estoy en la residencia Parque de las Islas y me encanta como vivir así con mucha gente y siempre lo he hecho. Y no sé, quiero participar y por eso estoy aquí y por eso estoy haciendo mis 60 segundos.